Muchísimas gracias por siempre estar presente, Mario. Bueno, acá estamos, muy contentos de este paso que estamos viviendo hoy. Y bueno, tranqui, tranqui, porque esto es un pasito para el 16 de junio. Digo, ¿tenían estos resultados? ¿Manejaban internamente ustedes estos números que la gente podría acompañarlos? No, en realidad no. Estábamos un poquito indecisos de ver cómo podía ser todo esto. Era una incertidumbre. Bueno, la gente respondió y bueno, confió en nosotros. Y bueno, acá estamos, como ya te dije, Mario, esperando a ver el 16 de junio. Claudia, yo sé que por allí es un poco incómodo, tedioso, ¿no? Pero me gustaría de pronto preguntarles cuál es el mensaje para aquella familia, para aquel elector que no votó al proyecto de Claudia, que vive allí en la comunidad y que, bueno, también es el vecino que todo el día convive y hace el trabajo también cotidiano. ¿Cuál es el mensaje para esa franja, para ese sector que no vota este proyecto? Bueno, mi mensaje para esa gente es el siguiente. Que confíe en nosotros que somos un gran grupo de gente trabajadora y que vamos a cumplir y hacer y gestionar todos los proyectos que podamos gestionar y que vamos a trabajar para el pueblo, para que el pueblo mejore, para que esté todo bien, trabajar para el colegio, trabajar para el club, trabajar para todas las instituciones del pueblo. Bueno, yo creo que hasta ahora es muy visible todo lo que estamos haciendo, estamos trabajando muy tranquilos, sin provocar, sin pelear, sin nada de todo eso. Entonces, confíe en nosotros que vamos a salir adelante con este cuerpo.